Resultado de una investigación de médicos especialistas y otras disciplinas, fue presentado el libro Medicina Espacial, dentro de las actividades del II Congreso Mexicano de Medicina Espacial. Es un libro que está dividido en tres principales partes. La primera nos habla de lo que es la medicina cósmica. La medicina bajo un pensamiento universal cósmico en medios ambientes distintos a los que estamos acostumbrados. La segunda parte habla de cómo nos hemos adaptado en cada una de nuestras funciones, en la función del equilibrio homeostático del organismo. Y finalmente, tal vez una de las partes más importantes que este libro contiene, es la visión de la Academia Mexicana de Medicina, de cuál es el camino a seguir. Nos atrevemos a decir que hay el nacimiento de una nueva especialidad en la medicina. El texto es una colaboración de la Agencia Espacial Mexicana y la Academia Nacional de Medicina de México, con el que se plantea la importancia de seguir impulsando estos temas en nuestro país. Creo que el trabajo que hicieron los colaboradores, el trabajo de edición, el trabajo de estructuración ha sido impecable y creo que constituye una referencia muy importante y seguramente habrá mucho más libros y en general productividad científica, tecnológica, vinculación en este importante tema para el presente y para el futuro de México. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados, Notimex.